Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de el funcionamiento de la motocicleta Espero que todos se encuentren excelente ya preparando las fiestas, ¿cierto? Patrias de nuestro país Así que mando un abrazo a todos Les comento, ¿cierto? Que en esta unidad se habla de todo el funcionamiento de la motocicleta ¿Cierto? Del motor, del chasis, etc. ¿Ya? Vamos a tomar un tema que no tomamos el día de ayer Y es precisamente el chasis y las suspensiones ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca del chasis El chasis es el elemento que une todas las piezas de la moto ¿Ya? Este chasis permite, ¿cierto? Que el estanque, el motor, las ruedas, las suspensiones, el asiento, etc. Funcionen como una sola ¿Ya? Además, es importante saber que el chasis tiene un identificador o un número de root Podríamos decirlo ¿Ya? Como el root de los humanos Pero en el caso de los vehículos Se llama VIN ¿Ya? Dice El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo Es donde se instalan la mayoría de los elementos Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante La horquilla dice que va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes ¿Ya? Dice que habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos Mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral Súper importante entender que la horquilla Es la que va en la rueda delantera ¿Ya? Y más abajo habla del brazo basculante Dice que el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera Es decir, tanto la horquilla como el brazo basculante Son los que soportan las ruedas La horquilla adelante y el brazo basculante atrás En ambos casos tenemos resortes de tipo espiral Y en ambos casos tenemos amortiguadores ¿Cierto? Que usan aceite en su interior Para minimizar la cantidad de oscilaciones que puedan tener estas suspensiones Al estar constituidas por elementos elásticos ¿Ya? ¿A qué nos referimos con elementos elásticos? Nos referimos justamente a los resortes Los resortes se comprimen Pero después de que se comprimen Se quieren estirar ¿Ya? Y después de que se estiran ¿Cierto? Se quieren comprimir de nuevo Y así sucesivamente Eso produce un rebote Un rebote ¿Cómo les dijera? Eso produce un rebote Tiene un nombre eso Se me olvidó Bueno, un rebote que no queremos ¿Ya? Un rebote indeseado Esa es la palabra que estaba buscando En los vehículos ¿Ya? Y no es solo porque rebote Y no es solo por el confort del auto O de la moto ¿Ya? Es porque al rebotar Los neumáticos Pierden adherencia ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un momento tiene más peso Y en otro momento tiene menos peso Por lo tanto ¿Cierto? Esto hace que la conducción Se vuelva más inestable Más insegura Y puede traer problemas ¿Cierto? De accidentes De siniestro De pérdidas de control De choque Etcétera ¿Ya? Ahora Ya sabemos ¿Cierto? Que Las amortiguaciones Y suspensiones Se componen principalmente De un elemento elástico Y un elemento que controla ¿Cierto? Las oscilaciones De este elemento elástico ¿Ya? Lo que debemos saber ahora Es ¿Cómo Es su mantenimiento? ¿Ya? El mantenimiento Es bien A lo lejos La verdad Es que Inclusive puede ser Que en todo el tiempo Que tengamos la moto Nunca tengamos que hacerle Mantenimiento A estas piezas ¿Cómo puede ser que sí? Y cómo lo identificamos Esto no se hace Normalmente Por kilometraje ¿Ya? Aunque Siempre Es recomendable Revisar La ficha técnica De la moto Y en algún Y si en alguna condición Si en alguna marca Si en algún modelo Te Te Dice que tienes Que Revisarla Por kilometraje O mantenerla Por kilometraje ¿Cierto? Obviamente Hay que hacer Pero lo más común Es que esto se Se Repara Cuando empieza A presentar fallas Esa falla La falla Más Común En este tipo De sistemas Son las Filtraciones ¿Ya? Recordemos que dije Que dentro De estos sistemas Hay Aceite Este aceite Se mantiene Dentro de estos sistemas Por unos retenes Por unos O-rings Por unos sellos Estos retenes Estos O-rings Estos sellos Con el tiempo Se van deteriorando Sobre todo Si dejamos La moto Mucho tiempo Al sol Mucho tiempo A la intemperie Mucho tiempo Sin usar ¿Cierto? Estos sellos Se van deteriorando Van perdiendo Su eficiencia Y Terminan Por empezar A generar Fugas ¿Ya? Estas fugas Hacen ¿Cierto? Que Yo Perciba En la parte Exterior ¿Cierto? Aceite En la parte Exterior De las Amortiguaciones Del monochoc En el caso De la amortiguación Trasero ¿Ya? O de los amortiguadores Independientes En caso Que tenga Dos ¿Cierto? O Cuando hablo De O cuando hablo De Las telescópicas Delanteras También Ahí es donde Más se ve ¿Cierto? Esta Filtración De Aceites ¿Ya? Cuando se filtra Aceite Vamos a Encontrar Que Tenemos ¿Cierto? Suciedad Tierra Pegada Y Alguna gente Le pasa un paño Y ahí lo deja Si yo le paso un paño La primera vez Y después veo Que vuelve a aparecer Esto Ahí Inmediatamente Debo Preocuparme ¿Por qué? Porque estoy perdiendo Aceite Y si pierdo Aceite Las horquillas ¿Cierto? No están trabajando De forma correcta Y con el tiempo Va a perder Tanto aceite Que se va a Tornar Peligroso Al principio La verdad Que es Prácticamente Imperceptible La diferencia ¿Cierto? O la disminución En La calidad De la conducción Es prácticamente Imperceptible Pero con el tiempo Cada vez Se va Acentuando más Y muchas veces El conductor No se da cuenta De que en realidad Están andando En una moto Que cada vez Es más Insegura Por lo tanto ¿Cuál es la forma Correcta de proceder? Si tú Te sientes Si tú te sientes ¿Cierto? No, no te sientes ¿Por qué? Si tú ves Ahí sí Si tú ves Que hay filtración Aunque sea Muy poquitita En Las Telescópicas Lo que tú Debes hacer Es Hacerle Mantenimiento O al menos Llevarla A un técnico Calificado Que pueda Decirte Que sí Están bien O que en realidad Necesitan Mantenimiento ¿Ya? Mucha atención Con eso ¿Por qué? Porque si pasa Mucho el tiempo Se van a generar Daño importante En la conducción Y Se va a volver Tu moto Cada día Más peligrosa Entonces Recuerda La horquilla ¿Cierto? El brazo Basculante Ambas Funcionan Con aceite En su interior Ambas tienen Reténes Ambas generan Fuga en algún momento Normalmente Es más común En el eje delantero Al menos Que lo podamos notar ¿Ya? Importante Hablando del bastidor O del chasis Es que El chasis Es la parte Donde se une Con las telescópicas Es decir Donde pivotea ¿Cierto? El manubrio Esa parte Se llama Cabezal de dirección Y en esa parte Lo más común Es que En esa precisa parte Exista Eh O O Ah Me enredé Lo más Normal Es que En esa parte Se ponga Cierto Se Estampe El número De Vin El número De chasis El número De Vehículo ¿Ya? Entonces Siempre Revisa esa zona Porque Porque ahí Lo vas a encontrar En la mayoría De las motos En algunas otras motos Se sitúa Un poquito más Atrás ¿Cierto? En el mismo Chasis Obviamente El KTM Por ejemplo No está ahí En el cabezal Pero está En una plaquita Un poquito Un poquito más Atrás Normalmente Yo que estoy Manejando Una Kawa Actualmente Tengo Actualmente Tengo una Kawa Y una Yamaha Y en las dos Está justo En el tubo Cierto De dirección ¿Ya? Súper importante Queridos Amigos Siempre Verifique La amortiguación Que no tenga Fugas De líquidos Al tener Malo El sistema De amortiguación Puede provocar Serios daños En la conducción Y control De la motocicleta Entonces Lo más importante De esta parte De la clase Es que sepamos Y entendamos Que si hay Fugas De líquidos Fugas De aceite Hay que hacer Revisar la moto Y lo más Probable Es que tengamos Que hacerle Cambio de sellos A esa moto Y tengamos Que Cierto Repararla Para que quede En óptimas Condiciones Ya ayer Estuvimos viendo Entonces El motor Estuvimos viendo El sistema De lubricación También vimos El sistema Eléctrico Ya Y también vimos El sistema De combustible Ayer vimos Varios temas Ahora vamos A seguir Revisando Lo que es El sistema De escape Dice El sistema De escape Consta Del tubo De escape De gases Y del silenciador La misión Del silenciador Es reducir El nivel De ruido No lo cambies Ni lo modifiques El silenciador Para aumentar El nivel De ruido En motores De dos tiempos El silenciador Debe presentar Una determinada Resistencia A la salida De los gases Para aprovechar Al máximo La potencia Del motor Los gases De escape Contienen Sustancias Tóxicas Nunca Mantenga El motor En funcionamiento En un estacionamiento Ni siquiera Cuando este Sea abierto Muy importante Esto Queridos Amigos ¿Por qué? Porque este Sistema ¿Cierto? Habla Porque esto Habla Acerca Esto Habla ¿Cierto? Acerca De El sistema De escape El sistema De escape En la actualidad Se compone De varias Cosillas ¿Ya? Ya no es Solamente Un tubo Que permite Que los gases No nos lleguen En la cara Sino que Es un tubo Que Ustedes ya saben Que tiene Un silenciador Para evitar Que la moto Haga demasiado Ruido Y además Tiene algo Muy importante Que la mayoría No maneja ¿Ya? Diría yo No lo sé Creo yo eso Y eso Es el Convertidor El famoso Convertidor Catalítico ¿Ya? El convertidor Catalítico Es algo Muy Pero muy Importante ¿Por qué? Porque hace Que la moto Sea Menos Contaminante Y si estamos Luchando Contra la Contaminación ¿Cómo vamos A querer Que nuestra Moto Contamine ¿Cierto? Normalmente Normalmente Es muy Muy Común Que los Motociclistas Le queramos Cambiar El escape A nuestra Moto ¿Ya? Es muy Común Ahora ¿Qué les voy A pedir yo? Yo no les voy A decir Que no le Cambien El escape ¿Ya? Porque Como les digo Es algo Muy común Que queramos Cambiar el escape Finalmente Pero por último Si le vamos A cambiar el escape Pongamos uno Que cumpla Con todas las Características Que tenga Que cumplir Y no Pongamos Uno ¿Cierto? Que sea De muy Bajísima Calidad Y no pongamos Uno Que nos va a durar Un par de meses Y después Va a sonar Como un Verdadero Tarro ¿Ya? Es importante Entender Que Nuestra moto Es una inversión ¿Cierto? Tenemos que cuidarla Y está bien Si queremos Hacerle alguna Mejora Bien Pero Recuerda siempre Que las mejoras Que valen la pena No son las más Baratas ¿Ya? Así que Es importante Que ustedes Puedan Entender ¿Cierto? Que hay Que hay Mejoras Que Sirven Y Mejoras Que No Sirven ¿Ya? Entonces Es muy Importante Entender Eso Y como Recomendación Si van a Cambiar El escape Pongan Uno Realmente De calidad Y como Para que Tenga una Referencia ¿Ya? Un escape De buena Calidad Siempre Les va a Costar Más De 100.000 Pesos 150 200.000 Pesos Y Muchísimo Más Inclusive Me estoy Yendo Así como A los A los Que yo He visto Que son Decentes Y que Y que Son Los más Baratos Que he visto ¿Ya? Pero un escape De buena Calidad Nunca les va a Costar 20 Ni 40 Ni 40 Ni 40 Ni 60 Ni 60 Mucho A las Deben Neumáticos Los neumáticos Que vienen De fábrica Son De buena Calidad Si Los neumáticos Que vienen De fábrica Normalmente Son de una Calidad Decente ¿Ya? Pero los neumáticos Que uno puede Comprar ¿Cierto? De Aftermarket Digamos Muchas veces Podemos encontrar Neumáticos De calidades Muy superiores Y que mejoran Mucho la conducción De una motocicleta Pero para ello Hay que gastar Un poquito De platita ¿Ya? Y de repente Es mejor Gastar Un poquito De plata En esos En ese apartado Digamos Y no Gastarla ¿Cierto? En cosas Que al final Van a terminar Siendo Peor Que lo que teníamos Antes Ya Ahora pasamos A hablar Acerca del sistema De refrigeración ¿Ya? Ahora pasamos A hablar Acerca del sistema De refrigeración Dice Existen Dos tipos De sistemas De refrigeración Tenemos Refrigeración Por aire Y refrigeración Por líquido ¿Ya? Estas dos ¿Cierto? Componen O forman ¿Cierto? Lo más Lo más común En refrigeración ¿Ya? Refrigeración Por aire Es una refrigeración Es una refrigeración Que es Bastante Sencilla Pero no es Tan Tan Eficiente ¿Funciona bien? Sí Funciona bien ¿Es recomendable? Es totalmente Recomendable Pero si queremos Un sistema Que sea Más A prueba De balas Por decirlo así Mejor Mejor Rendimiento Que funcione Mucho Mejor Vamos a estar Hablando De un sistema De refrigeración Líquida Siempre ¿Ya? Si yo Quiero una moto Que le voy a dar Mucho rato ¿Cierto? Es buena Una refrigeración Líquida ¿Ya? Si yo tengo Una moto Que va a tener Más de un pistón También Es buena Una refrigeración Líquida Si ustedes Me preguntan A mí Yo siempre Voy a preferir Una refrigeración Líquida Aunque he tenido Muchas motos Refrigeradas Por aire Y que dan Muy buen Servicio ¿Ya? No hay No es Un problema No es un problema Que sea refrigerada Por aire Para los que tengan Motos refrigeradas Por aire Pero sí Debemos tener Ciertas consideraciones Dice En la parte De la refrigeración Por aire Dice que la pared Del cilindro Va revestida Con rebordes O aletas Para el aire A través de las cuales El calor del motor Se intercambia Con el aire circundante Y está detenido Y Perdón Si está detenido No mantenga El motor En funcionamiento Durante mucho tiempo Porque entonces No hay refrigeración Si encuentra Una aleta De refrigeración Rota Debe ser Inspeccionada Por un técnico Especializado Ya que ello Podría producir Un exceso De calor Que es perjudicial Para el motor Limpie las aletas Si se encuentran Sucias Limpie Las aletas Si se encuentran Sucias Ya Miren aquí Vamos a ver Dentro de las fotos Que tenemos Si les puedo mostrar Un motor Cierto Refrigerado Por aire Ya miren Eso que está ahí Se fijan que el motor Está con una radiografía Pero Esta estructura Con estas Aletitas Cierto Esas son las aletas De las cuales Habla Ya Este es un motor De una onda CG 150 Que Es refrigerado Por aire El cilindro Está aquí Y alrededor De todo el motor Cierto Hay aletas Que permiten Que El calor Vaya Fluyendo Cierto De forma Sencilla Por decirlo así Ya Si una aleta De estas Se rompe O varias Se rompen O Si estas aletas Se encuentran Sucias Obviamente Voy a tener El problema Cierto De que Voy a tener Sobrecalentamiento En el motor Ya Si es poquito Se rompió Un pedacito De una aleta Probablemente No va a pasar nada Si tiene un poquito De barro Probablemente No va a pasar nada Pero si tiene mucho barro O si se rompieron Varias aletas Obviamente Puede pasar mucho Y hay que tener Ahí mucho Ojo Con eso Ya Cuando tenemos Motores refrigerados Por agua Ya Ya no tenemos Esta típica estructura Con estas aletas Sino que más bien Es un motor Liso Completamente liso O si tiene alguna aleta Va a tener Poquitas Ya Mayormente va a ser Liso Ya Cuando hablamos De motores Que son Refrigerados Por agua Me pasa Parece Guera Cuando hablamos De motores Que son refrigerados Por agua Yo voy a hablar Principalmente De motores De Kulan Ya O mejor dicho Cuando hablo De motores Refrigerados Por líquido Voy a hablar Preferentemente De motores Refrigerados Cierto Por agua Por Kulan Ya Más no Por aceite Después Aparte vamos a ver El tema del aceite Ya Dice que Refrigeración Mediante líquido Dice Por un sistema Especial De canales Circula un líquido En torno A los cilindros Ese líquido Es agua Si Es agua No Las dos son correctas El líquido Que circula Por dentro Es agua Pero no agua De la llave No agua cualquiera Es un agua Destilada Que en el fondo Es un agua Bien pura Ya Sin minerales Y sin Y que es un agua Que no oxida Ya el agua Que uno tiene que echar A las planchas También para que no No le salga Esto como ¿Cómo se llama esto? Como sarro ¿Cierto? Se le saca el sarro Al agua Se le saca todo Lo posible Y se Se purifica el agua Y esa agua Se puede utilizar Para el motor Obviamente esta agua Se compra Así Ya Esta agüita ¿Cierto? De motor Permite Que El calor Se pueda transportar Pero aparte No es solo Agua destilada Sino que es Agua destilada Mezclada Con un componente Que se llama Etilenglicol Ya Ese componente Que se llama Etilenglicol Ya O algunas variaciones De este Permite Permite Que el agua En vez De que se Permite que el agua En vez de que se Evapore A los 100 grados Se evapore A los 112 grados Por ejemplo Va a depender De la proporción Que tenga Cuanto más aguante Ya Y en vez De que se Congele A los 0 grados Se va Se va a congelar A los Menos 4 grados Ya Entonces ¿Qué conseguimos Con esto? Conseguimos Que en ambos Casos Conseguimos Que en ambos Casos Nuestro Nuestro líquido Que está dentro Se mantenga Más Tiempo En estado Líquido Porque si es Solo agua Solo va a estar De 0 A 100 grados En estado líquido Si se pasa De los 100 Se pasa A estado gaseoso O a vapor Y si baja Del 0 grados Se pasa A estado Sólido O estado Eh Estado sólido O estado O hielo Eso quería decir ¿Ya? Disculpen que De repente Se me Se me tranja El choque ¿Ya? Así que Ojo con ello ¿Ya? Entonces Importante Que nuestro vehículo Use el refrigerante Adecuado ¿Ya? Hay refrigerante Más concentrado Refrigerante Menos concentrado Etcétera 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 ¿Ya? Pero lo importante Es que usen El que el fabricante Les dice que use Y ahora Les voy a hablar Acerca del aceite Aceite Como refrigerante Para mí Para mí Esto es algo personal Existen dos tipos De motos Las que son refrigeradas Por aire Y las que son refrigeradas Por agua O por líquido Sin embargo A veces Nos dicen Esta moto Es refrigerada Por aceite ¿Por qué Nos dicen eso? Porque esa moto Que le están Diciendo Que es refrigerada Por aire En realidad Es como un concepto Medio comercial Pero se refiere Pero se refiere a que esa moto Probablemente Tiene un Enfriador De aceite Y que ayuda A que el motor Se enfríe Más rápido O se enfríe Mejor Para mí Todas las motos Podríamos decir Que también Se refrigeran Por el aceite Porque todo el aceite En cualquier moto En cualquier auto También Transporta calor ¿Cierto? Y también Refrigera Las distintas partes Del motor ¿Ya? Por Por esencia Por decirlo así ¿Ya? Ahora Si yo le agrego Un Si yo a este motor Le agrego Un Perdón Si yo a este motor Le agrego Un Radiador De aceite Obviamente Va A Refrigerar Mejor El aceite Va a mantener El aceite Más frío Y va a evacuar Más calor Hacia el ánimo Pero ahí están En el fondo Las tres formas ¿Ya? Pero Aunque no tenga Radiador de aceite Igual de cierta forma El aceite Sirve Para Refrigerar ¿Ya? Queridos Amigos Oye El día de hoy Víspera de 18 Me dejaron Solito ¿Ya? Deben estar por ahí Comiendo Asadito ¿Cierto? Comiendo ¿Cómo se llama esto? Anticucho Y el profe Haciendo clase ¿Ya? Así que todos los que estén viendo Este video De forma Diferida Más tardecito Quizá En el mismo 18 Van a estar viendo este video Les mando un saludo ¿Ya? Para que lo pasen Muy bien Coman rico O manzano ¿Ya? Y obviamente Si va a tomar No maneje Y si va a manejar No tome ¿Ya? Consigue ahí Una platita De la que va a gastar En pasarlo bien Para un vehículo Que lo lleve Y lo traiga Seguro A su casa ¿Ya? Queremos a todos De vuelta Después de este 18 ¿Ya? Entonces Ahora Vamos a hablar Un poquito De los tipos De transmisión ¿Ya? ¿A qué nos referimos Con esto? Nos referimos Precisamente A la cadena Al piñón Y a la catalina ¿Ya? Dice Existen tres Tipos De dispositivos De transmisión Para empezar ¿Cierto? Hablamos de Cadena Cardán Y correa ¿Ya? Esta es la cadena Esta es la correa Y este es el Cardán Este Este Y este Son Elementos ¿Cierto? Que Permiten Que el motor O que el movimiento Del motor Se vaya A la rueda Trasera ¿Ya? Con ventajas Y desventajas Este normalmente Se usa En motores Grandes ¿Ya? En motos Con motores Grandes De mil Para arriba Por lo menos Mil Trescientos Mil Seiscientos Etcétera Y este Es muy común Verlo En las motos Scooter ¿Ya? Es una forma De transmisión De energía Muy suave Y esta Que es la cadena Es la más Utilizada Por lejos En todas Las motos De hecho Yo No he tenido Ninguna Moto Que sea Con esto Ni con esto Hasta ahora ¿Ya? Pero algún día Tener una Que tenga Esto ¿Ya? Porque igual Es un sistema Bien Bien encachado ¿Ya? Entonces ¿Qué les voy a explicar Yo? Les voy a explicar Principalmente Esta que está ¿Ya? La transmisión Por cadena ¿Por qué? Porque es la transmisión Más Utilizada Pero por 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 Paliza ¿Ya? Entonces La cadena Y el piñón O Catalina Dice cadena Una cadena Bien lubricada Dura Mucho más tiempo Por lo tanto Siempre Hay que lubricar La cadena ¿Con qué se Lubrica la cadena? Existen Muchos lubricantes De cadena En el mercado Pero la verdad Es que Con que la Lubricáramos Con Aceite Para engranajes Estamos al otro lado ¿Ya? Con que la lubricamos Con aceite Para engranajes Estamos al otro lado ¿Ya? Así que Ojo con Gastar plata Además de repente En cosas muy caras Porque a veces No son Tan necesarias ¿Ya? Lo que no quiere decir Que un Un lubricante De cadena En spray Sea malo No estoy diciendo eso ¿Ya? Pero estoy diciendo Que si No tengo Para un lubricante Cierto Que es más cómodo Más que nada Para echarlo En spray Digamos Puedo echarle Con un pincel Por ejemplo En la cadena Puedo echarle Aceite Para engranajes ¿Ya? Entonces Dice que Procure también Que la cadena Vaya Suficientemente Tensa No significa Que la cadena Tenga que estar Como un palo ¿Ya? Las cadenas No deben ir Excesivamente Apretadas ¿Ya? Las cadenas Deben ir ¿Cierto? Con una cierta Holgura ¿Ya? Es poquita La holgura La holgura Pero Debe tener Holgura ¿Por qué? Porque la rueda De hacer También Tiene un cierto Movimiento ¿Ya? Entonces Cosa importante Es que Esto que está aquí ¿Cierto? Es un conjunto De cadena Esta es la cadena Esta es el La catalina Perdón Y adelante En el motor Va el piñón Que es mucho Más chiquitito Es como del Porte de esta tuerca Así Más o menos El piñón Y la catalina Mucho más grande ¿Por qué? Porque el motor Gira mucho más rápido Que lo que gira La rueda Entonces Para poder Dominar Digamos Este movimiento Y me pueda servir Para ocuparlo En una motocicleta Necesito Esa Desmultiplicación De Los Giros ¿Ya? Entonces Es importante Entender Que las cadenas Se gastan Cada vez Que tú sacas La moto O que frenas Inclusive La cadena Sufre Tirones ¿Ya? Esos tirones Con el tiempo Van haciendo Que la cadena Se vaya Alargando Si la cadena Se alarga Va a llegar Un momento En el que Esa cadena No te va a servir Más Por dos motivos Una No vas a poder Lograr La tensión Correcta Porque la cadena Va a ser muy larga Y ya no voy a poder Seguir tensionando Más ¿Cierto? Y el siguiente motivo Es porque La cadena ¿Cierto? Y Esta parte No van a embonar Bien No van a No van a calzar Bien ¿Ya? Tú vas a notarlo Porque vas a ir Mirando la cadena Y va a ir parejita Y de repente Van a haber Unos enlabones Levantado Al estar Levantado Al elabón Significa que La cadena Está tan Desfigurada Que ya No es capaz De engancharse Bien Aquí A la catalina ¿Ya? Eso es muy peligroso Llegar a que La cadena Este así Es muy peligroso Y es muy Importante Saber Que debemos Cambiar Cada Ciertos Cambios De cadena Ideal Sería Que lo Cambiáramos Siempre Pero A veces No es Tan necesario Y también Es muy caro ¿Cierto? En algunos casos Para algunas motos También es más caro Que para otras Entonces Es importante Entender Que la cadena Se estira Que la cadena La puedo cambiar Sola Si Siempre Y cuando Estas piezas No presenten Un desgaste Excesivo Ni esta Ni El piñón Que va Adelante ¿Ya? ¿Es necesario Cambiarla siempre Todas las piezas? No Va a depender De si es que Esta pieza Está buena O no ¿Ya? ¿Y cómo sé Si está buena? Bueno Probando ¿Cierto? Si es que La cadena nueva Entra bien Digamos Acá Y más que Más que eso Porque eso en realidad Es para ver La cadena antigua Más que eso Es Ver ¿Cierto? Que la forma De acá Este bien Que no se vea Excesivamente Gastada Para eso Es importante Saber Y conocer Cómo es Cuando es Nueva Ya porque Si yo compro Una moto usada Y no tengo idea De motos Obviamente No voy a saber Si la forma Es así O no es así ¿Ya? Esta forma Normalmente Es parejita ¿Ya? Los dientes Son redonditos Parejita Si yo veo Cualquier cosa Excesivamente Raspada O con una Deformidad Irregular Obviamente Es porque Esto está Ya con Problema Y ahí Cuando yo cambio Esto Debo cambiar Todo el conjunto Ya cambio La cadena Cambio La catalina Y cambio El piñón De ataque ¿Ya? Muy importante Y muchas veces Venden Estos kits Completos En un mismo paquete Vienen las tres cosas Para que Las puedan Para que la puedan Adquirir Y de forma Más Más sencilla Y a veces También un poquito De forma un poquito Más económica También Queridos Amigazos ¿Ya? Y amigazos Amigazos y amigazos Ahora tengo Los frenos Dice Las motocicletas Tienen dos sistemas De frenos Independientes Es decir Yo puedo frenar Solo con la rueda Delantera Perdón O puedo frenar Solo con la rueda Trasera Lo ideal Es que siempre frene Con los dos Al mismo tiempo Dice El freno De la rueda Delantera Se activa Con la manilla De freno Que se encuentra En la parte derecha Del manubrio Es decir Mano derecha Freno delantero El freno trasero Se activa Con el pedal De freno También al lado Derecho De la motocicleta Es decir Pie derecho Freno trasero Mano derecha Freno delantero Pie derecho Freno trasero Y en las motos Y en las motos Automáticas Que no tienen Embraer Y no tienen Caja de cambio Van los dos Los dos frenos Delantero Trasero En el manillar Así como En las bicicletas Después dice Existen dos tipos De freno El freno Mecánico En el que La energía Es transmitida Mediante Varillas Al tambor De freno Y el freno Hidráulico En el que La energía Es transmitida Mediante un fluido Para frenos Al cáliper El que A través De un émbolo Acciona Las pastillas De freno Ya Muy importante Queridos Amigos Muy muy Importante Queridos Amigos Aquí Esto que está aquí Vamos a explicar Este sistema Yo creo que con esto Vamos a ir terminando Ya Esto que está aquí Esto 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 Se llama Disco de freno Ya O rotor Se llama también En algunas partes Le dicen rotor Ya Este disco O rotor Gira Solidario O gira Junto Con la rueda Si la rueda Gira mil vueltas Este gira mil vueltas Están unidos Este Que está aquí Que también parece Era un disco de freno Que mucha gente Cuando yo tenía una moto De estas características Me preguntaba Por qué tenía Dos discos de freno Ya Esto que está aquí adentro No es un disco de freno Es un disco Para El sensor de velocidad Por si acaso Bueno La moto que tengo ahora También lo tiene Pero solo en el eje Trasero parece O solo en el delantero No me acuerdo Ya La cosa La cosa es que Este tipo De Elemento ¿Cierto? Es para que El sensor De velocidad Ya sea De velocidad De tablero O del ABS Pueda enviar señal ¿Cierto? Hacia el tablero O hacia el computador Del ABS Ya Para eso es Este disco Que está aquí Que es ranurado ¿Ya? Y este disco Es para frenar Y esto que está acá Se llama Caliper ¿Ya? El caliper Tiene dos pastillas Ahí se ve la pastilla ¿Cierto? Una pastilla Por cada lado Y esas pastillas Van abiertas Y por entremedio De las dos pastillas Pasa Este disco Va girando Este disco Entremedio De las dos pastillas Sin tocarlo ¿Ya? Pero ¿Qué pasa? Que cuando yo aprieto En este caso Este es un freno delantero ¿Ya? Cuando yo aprieto La palanca Del freno delantero Estas dos pastillas Se cierran Y aprietan El disco ¿Qué es lo que logro Con eso? Que el disco Al ir girando Genera Fricción Y al generar Fricción Hace Que Al generar Fricción Hace que Eh Hace que la velocidad De la moto ¿Ya? Se transforma En calor Y de esa forma La moto Se va deteniendo Porque vamos Transformando velocidad En calor Ese es el principio De los frenos ¿Ya? ¿Qué debemos Saber de los frenos? Que La capacidad De transformar Velocidad En calor No es Ilimitada Por lo tanto Va a llegar Un momento En que nos vamos A poder Transformar Más calor ¿Cierto? Más velocidad En calor Y Van a fallar Los frenos ¿Ya? La idea Es que eso no pase Por lo tanto Debemos ocupar Los frenos Con cuidado En frenadas Normales Comunes Nunca va a pasar Eso ¿Ya? Pero en una frenada Muy larga Si nosotros le estamos Exigiendo mucho A la moto Podría llegar A suceder Eso ¿Ya? ¿Dónde tienes problemas? Cuando las motos Son de carrera O sea Cuando las motos Son de calle Y las meten A correr A la pista A veces Tienen problemas Y ahí Hay que empezar A cambiar Los tipos De pastillas Hay que empezar A cambiar El tipo De líquido Que se le echa Etcé Y por último Lo voy a explicar Rapidito En el minuto Que me queda Es que por aquí Este es el flexible Que viene desde la palanca Viene líquido Y ese líquido Es el que empuja Las pastillas Hacia afuera Ese líquido Se llama líquido De afenos Y la propiedad Que tiene Es que aguanta Mucha temperatura Sin evaporarse Por lo tanto Sigue refrigerando 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 O sea Perdón Sigue Empujando No refrigerando Disculpe Se me cruzaron los cables Lo que hace Cierto Que aunque aquí Haya mucha temperatura El líquido de afeno Siga en estado líquido Y también hay que cambiarlo Por kilometra Ya Queridos amigos Les mando un gran abrazo Cuídense mucho Tuve un problemita Con la cámara hoy día Por eso no la abrí Ya así que les pido Disculpas Nos estamos viendo De vuelta De estas celebraciones Patrias Que les vaya muy bien Yo soy Ricardo Cornejo Yo soy Ricardo Cornejo